Vengo a solicitar el divorcio. Ella me fue infiel con otro compañero. Él me dejó, me traicionó. Usted sabe lo que decía en estos mensajes, supongo. Yo encuentro que es totalmente absurdo. Yo fui el tropiezo de la separación de ellos. Hasta el día de hoy nos estamos separados. Agárrese los pantalones porque ya que puso el tema... Yo no estuve. No, no estuviste porque tú estabas con otra mujer. Pilar quiere el divorcio de un hombre que le fue infiel en el peor momento de su vida. Muy buenas tardes. Ahora la sesión, doña Pilar y don Francisco. Bienvenidos ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Vengo a solicitar el divorcio. A exigirle a don Francisco el divorcio. Y más que nada porque él me dejó, me traicionó en el momento que yo más lo necesitaba. ¿Hace cuánto que se separaron de hecho? De hecho, definitivamente el 24 de julio del año 2019. ¿Y por qué hizo usted que fue en el minuto que más lo necesitaba? Porque fue justamente cuando yo estaba de duelo por el fallecimiento de mi hija mayor. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Tres. ¿Tres hijos del matrimonio? Sí. ¿Y esta hija mayor fallece ese mismo año? Sí. ¿Y eso es lo que usted cree que habrá influido en este quiebre? ¿O fue la...? No. Él... Yo lo pillé engañándome. Ah. Después de... Cuando yo estaba en pleno duelo. ¿Y qué pasó? Ese fue el motivo de mi separación. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, la situación es la siguiente. Me voy a ir un poco más atrás del año que ella dice. El año 2018 nosotros estuvimos separados ocho meses, en donde ella tuvo una relación con otra persona, ¿cierto? Y yo dentro de esos ocho meses también tuve una relación que fue en dos oportunidades con una señorita. ¿O señora o dama? ¿Pero estaban separados juntos? Sí, de hecho. Sí, obvio. Y después volvimos a trabajar juntos y... o sea, perdón, a vivir juntos. ¿Se reconciliaron? Claro, o sea... ¿Cuánto tiempo duró esa separación? Ocho meses. La primera, ocho meses. Dentro de los ocho meses, yo estuve con una persona dos veces. Y ella me fue infiel con otro compañero. A ver, espera, espera. ¿Usted estuvo con una persona y ella fue infiel? ¿Ella también estuvo con una persona? Sí, sí, pero resulta que yo estuve dos veces. Señorita Carmen Gloria. Ella estuvo un periodo más largo. Ah, ¿la infidelidad tiene que ver con la cantidad de veces? No, a eso me refiero. Pero, señora, es lo mismo. Pero, espere un poquito. No, esperemos usted. Sí, espero. Es lo mismo. Si estaban separados, usted estaba viviendo aparte, ella estaba viviendo aparte, habían terminado la relación entre ustedes, y usted estuvo con una persona, y usted dice, estuve con una persona, bueno, ella también estuvo con una persona, es lo mismo. Independiente de quién haya durado más o quién le haya ido mejor con la otra persona. Ya, no, 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 sí está bien, está bien, sí la entiendo. Ya, sigamos. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo volví a vivir con ella, en una oportunidad, ya un buen tiempo, esto sucedió después que falleció mi hija, yo me fui a mi dormitorio a dormir y dejo mi teléfono, celular, delante de la pantalla del televisor. Cosa inusual en mí, yo nunca le pongo ni una contaseña, ahí, quedan así nomás. Y sonó el teléfono. Yo estaba durmiendo y contestó, y le contestó la niña que yo estuve en los ocho meses cuando estuvimos separados. ¿Y cuánto tiempo había pasado que habían vuelto ustedes a estar en la relación? Casi un año. No, señorita. Casi un año. ¿Cuánto había pasado? No, señorita. Mire, nosotros nos separamos, de hecho, la primera, bueno, nosotros estuvimos como tres veces separados, la primera vez fueron como dos semanas, que eso yo no lo cuento. La segunda vez fue desde enero del 2018 hasta septiembre más o menos del 2018. Ya, lo que dices, los ocho meses. Sí, más o menos ocho o nueve meses, por ahí. Estábamos recién, en ese periodo sí yo tuve una relación corta, duró alrededor de dos o tres meses, dos meses y medio, algo por ahí. Yo estaba separada, no podía rehacer mi vida si quería. ¿Como él también? Sí, como él también y yo nunca se lo cuestioné ni nada. Nunca me metí en su vida mientras estuvimos separados. ¿Y esta escena del teléfono frente al televisor? Para allá voy. Volvimos, o sea, estábamos como semi volviendo cuando se nos enfermó nuestra hija, gravemente. Estuvo, se enfermó en octubre, el 6 de octubre cayó enferma. ¿Del mismo año, 2018? Sí, el 2018, octubre del 2018, cae muy grave enferma. Se fue empeorando cada vez más al punto que llegó a la UCI, estuvo con ventilación mecánica, en estado como inducido, tracheotomizada, un montón de cosas, hasta que al final se recupera, en diciembre se recupera, me la logra andar de alta, y después fallece a raíz de una posible negligencia médica que todavía está en estudio. Todavía estoy esperando el resultado, el sumario. Han pasado ya tres años, tres meses del fallecimiento de mi hija. Hay un sumario interno en el hospital, todavía no tengo resultados de ello. En todo este proceso, este caballero tampoco me ha apoyado mucho, porque él se fue a vivir. ¿Pero cuándo ocurre la escena del teléfono? Él dice que ocurre después del fallecimiento de su hija. Sí, después del fallecimiento de mi hija. O sea, ya estamos hablando que esto ocurrió. ¿Usted entenderá? ¿Cuándo fallece su hija finalmente? El 6 de enero del año 2019. Ah, o sea, ya hacía como un año, como dijo él, como un año que habían vuelto. Ustedes volvieron en septiembre del 2018. Pero en junio ocurre la escena del teléfono. En junio del año 2019. Sí, ya. En junio del año 2019 ocurre la escena del teléfono. Tenía razón él, a más de un año de que habían vuelto. Ya, bueno, déjeme. Sí. ¿Y ahí qué pasó? El hecho es que este caballero tenía una hermana que se había caído de la escalera hacía unos días atrás. Entonces, le suena el teléfono tarde en la noche. Y yo no soy, nunca he sido, se lo juro por Dios y por mi hija, que nunca he sido de revisar teléfonos ni a él, ni a nadie, ni a mis hijos. Entonces, yo pensé que era algo urgente porque mi cuñada en ese tiempo se había caído de la escalera y se había pegado en la cabeza hacía como cuatro días atrás. Entonces suena el teléfono y yo empiezo a ver si es que era algo urgente. No encontraba nada y llego a los mensajes de texto. En los mensajes de texto los saludan, hola, buenas noches, qué sé yo. Y yo le empiezo a seguir el curso a la conversación porque el seudónimo que él le tenía a esa persona era un seudónimo fuera de lo común totalmente. ¿Cuál era? Cau-Cao. Cau-Cao, como el puente. Como el puente. Nadie le pone así, ni a un amigo, ni a una amiga, ni a ella. ¿Y cuál era la relación entre Cau-Cao y la señorita? No, simplemente le puse porque como el puente se había caído y la relación de nosotros también se había caído, eso lo puse Cau-Cao. Ya. ¿Estaba como al Cau-Cao? Claro. Yo ya estaba, a todo esto yo ya estaba dudosa porque cuando mi hijo del medio tenía dos años, él ya me había sido infiel en una relación de más o menos seis meses. Ya. ¿Y le empiezo a seguir el hilo a esta señorita? Entonces le empiezo a seguir el hilo a esta señorita o señora y me encuentro con unos, con unas respuestas atroces. ¿Las tiene ahí? Sí, las tengo aquí. Ah. Tráigan. Las he guardado de recuerdo para no olvidarme nunca. Pero, señorita, yo pienso que lo que esta niña dijo fue en los ocho meses cuando yo estaba aparte de mi ex señora. Las he guardado para no olvidarme nunca de la traición. Ese es el tema. La situación que usted está viendo en el teléfono es lo que pasó cuando yo estuve dentro de los ocho meses aparte de mi ex señora. No, pues ya está diciendo que fue ahora, pues, caballero. Pero ella dicele eso. No, señorita, eso fue en junio cuando estaba yo de duelo por mi hija. Y de ahí, en ese momento, yo decidí terminar la relación inmediatamente. Le dije, te la perdoné una vez y no te la voy a volver a perdonar por segunda vez. Por mis hijos, yo no lo voy a volver a hacer y no te voy a volver a permitir esto. No respetaste el duelo de mi hija. No respetaste nada. Y simplemente yo hasta aquí dojo el matrimonio y aquí se acaba todo. Y te vas de mi casa. Pero, señorita Carmen, mire, yo pienso y encuentro que es totalmente absurdo. Porque resulta que si yo me fui el 24 de julio de la casa. Gracias. Y ella tres meses después está con otra persona y viviendo en la misma casa donde vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? Ya estaba separada. ¿Pero qué quiere decir eso? No, yo que sepa, hasta el día de hoy nos estamos separados. Mi pareja me apoyó en todo desde el día uno que falleció mi hija. ¿Cómo no te iba a apoyar? Pues si tú sabes por qué te apoyas. Desde el día uno que falleció mi hija me apoyó mi pareja y estuvo ahí en todo momento. Claro, y yo no estuve. Y yo no estuve. No, no estuviste porque tú estabas con otra mujer. Con otra mujer. Yo era el que me sacaba de la cresta trabajando todo el día en la calle. Ah, mientras el otro te acurrucaba en la casa. No sea así, por favor. No, él no me acurrucaba en la casa. Él me llamaba por teléfono para preguntarle cómo había amanecido. Mira, en todo caso, para mí la situación es bien clara. Eso no hacía. Venimos con un objetivo claro y preciso. La separación o la nulidad del matrimonio. Y ese es el tema. ¿Usted sabe lo que decía el mensaje? Sí, sí lo sabe, lo tiene claro. No, no lo tengo claro porque ella lo vio. Sí, se lo mostré cuando lo encaré, señorita, día siguiente. Es que yo creo que algo sabe y por eso está tan desesperado. No, yo no me estoy desesperando. Son bien explícitos. Por el horario yo no puedo hablar de estas cosas. Está bien, pero yo no me estoy desesperando. Hasta a mí me sorprende. Señorita Carmen Gloria, él siempre me ha sacado en cara que yo tengo mi pareja, la tuve después. Pero, caballero, es evidente que usted está a la seguida viendo. ¿Por qué? Pero, caballero, a ver, caballero, espérese, espérese. Ya, la escucho. Esta relación ya terminó entre ustedes. Sí. 20, 21, 22. Tres años. Sí. Sí. Terminó. Hoy vienen a pedir el divorcio. Exacto. Podemos llegar a un buen acuerdo. Pero a veces, no a veces, siempre, es súper difícil cerrar un capítulo cuando no se reconoce abiertamente ciertas cosas que son evidentes para la otra. Entonces, obviamente que eso despierta resquemores e insista rabia, porque uno dice, me está viendo la cara este caballero. Y es lo que cualquier persona sentiría al leer estos mensajes. O sea, es evidente que usted con esta señorita se estaba viendo hace muy poco, no hace un año atrás. No, perdóneme, señorita Carmen Gloria, pero la cosa no es así como usted lo está pensando. Porque cuando ella le pregunta, porque ella es la que le pregunta, si a usted le gustó la forma en que estuvieron, en cómo usted, qué fue lo que pasó, por dónde pasó y todas esas cosas. Pero, ¿de cuándo es esa conversación? Pero, caballero, ¿de hace un año atrás? ¿De hace medio año atrás? Señor. No, con mi niña. De junio del año 2019. Señora, espere. Baja la revolución vosotros. Bájela usted. Cinco meses después que había fallecido tu hija. Bájela usted, caballero. Es evidente. Yo siempre sigo así. No, soy su niña, pero estamos por ahí. Discúlpeme, pero yo siempre sigo así. Bueno. Mi nombre es Carmen Gloria. Y Hilda Carmen Gloria, disculpe. Caballero, estoy tratando de explicarle que es muy difícil que una persona, según usted, esto es una persona con la que usted estuvo en el año 2018. Sí. Año 2019, más de un año después, julio de 2019, la persona le está preguntando si le gusta o no le gusta, cómo lo hicieron hace dos días. O hace unos días. No. O sea, a menos que la señora haya estado en la máquina del tiempo y no se dio cuenta que haya pasado un año y medio y le está preguntando detalles de qué fue lo que hicieron y cómo lo hicieron. Entonces, por Dios que tiene buena memoria esta señorita. Para lo mejor, ¿por quién sabe? Es evidente que esto se seguía viendo. ¿Para qué tapar el soco de un dedo? No, 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 porque yo se lo prometí. Bueno, si a usted lo deja conforme. Mire, señorita Carmen Gloria, lo negó. Por favor, escúchame. Ahora vuelvo con usted. Señorita Carmen Gloria, por favor. No le pida peras al hormo. No. Si el caballero le fue infiel. Lo negó desde el minuto uno. Ya, y ella no me fue infiel a mí. Y las tres, cuatro veces. Lo negó. Sí, no lo va a aceptar aquí. Y ella no me fue infiel a mí. Si ella fue la que empezó. ¿Usted le fue infiel a la caballero? No, señorita Carmen. Sí, señorita Carmen Gloria. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la relación que yo tuve en el periodo que estuvimos separados. Ya. Y se refiere a la relación que yo tengo ahora, que la empecé tres o cuatro meses después que nos separamos. Yo ya estaba separada. Mi pareja actual ha sido mi apoyo desde el día uno en que falleció mi hija. No, señorita Carmen Gloria. Él ha estado presente. ¿Cómo va a saber usted si fue apoyo o no fue apoyo? Mire, si fuera apoyo de ella, discúlpeme. Discúlpeme lo que le voy a decir. Si fuera apoyo de ella. ¿Está hablando yo o está hablando él? Es que me impacta que alguien quiera calificar cuál es la relación que tiene un tercero. Es que sabe por qué o no. Es que nadie puede hacer eso, caballero. Es una soberbia imprudente. Por eso, ¿ella por qué lo está haciendo? Si el que aporta a mis hijos soy yo. Ah, el que paga es el que apoya. Ah, perdón. ¿Perdón? Sí, tú le das una pensión de alimento. Sí, correcto. Sí, eso le das, una pensión de alimento. Pero los niños hacen mil cosas más. Los niños no viven con 150 mil pesos mensuales. Pero acuérdate que cuando fuimos a la mediación, de 18 y 13 años. Cuando hicimos la mediación, la niña dijo que yo tenía que poner 150 mil pesos y ella 150 mil pesos. Yo ya voy a 160 y ella no tiene trabajo. Bueno, yo en este momento estoy cesante a raíz del fallecimiento de mi hija. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? A raíz del fallecimiento de mi hija estoy cesante. Porque yo trabajaba en el servicio de urgencia, señorita Carmen Gloria. Y como yo ahora estoy en una pelea con el hospital, no me dan trabajo. En el hospital. ¿Trabajaba relacionado con el servicio médico donde tiene las acciones judiciales? Yo soy tens y trabajaba, claro. Y como estoy haciendo acciones judiciales, no puedo volver a trabajar al hospital. He intentado trabajar de mil cosas. Le juro que hasta de raleando manzanas se ha andado. Señora, no entre en el juego de este caballero. No, no voy a entrar en el juego de él. Al contestarle este tipo de detalles. Pero no voy a dejar que él me deje como que yo soy una mamá. Al contestarle este tipo de detalles está entrando en ese juego. Usted tiene por qué darle explicaciones. No voy a dejar que él me deje como una mamá irresponsable. Es que no lo está haciendo. Nadie ha dicho acá y creo que cada cosa se pondera de dónde viene. Yo todo lo he hecho sola, señorita Carmen Gloria. Todo. La lucha con el hospital, por mi hija, lo he hecho sola. Yo busqué abogados. Yo he tenido que pelear con el director del hospital. Yo he tenido que pelear con los abogados del hospital. Yo me las he jugado sola por el fallecimiento de mi hija. Y yo me las he jugado sola por mis dos hijos que me quedan. Yo tengo que mandarle plata a mis hijos para que vengan a verme. Siempre fue mi responsable, señorita Carmen Gloria. De repente yo me daba vueltas por alrededor de mi casa y estaba el auto de él estacionado en la casa mía. Sí, lo reconozco y no me duele decirlo. La pareja que tiene no me gusta. Tenía fotos de mujeres semidernudas. Venimos por un objetivo claro y preciso. Yo me las he jugado sola por el fallecimiento de mi hija. Y yo me las he jugado sola por mis dos hijos que me quedan. Yo me preocupé de llevarla a mi psicólogo. ¿Qué edad tienen los dos hijos? Dieciocho y trece años. Hablaron de que había una pensión de alimento. Sí, hay una pensión de alimento y una relación directa y regular fijada que él tampoco cumple con la relación directa y regular. ¿Y la pensión de alimento la cumplió? La pensión de alimento sí. Tuvo una deuda que se pagó con el 10%, pero eso ya está saldado. Hasta el momento ha seguido pagando bien. ¿Y hoy en día en cuánto es la pensión? ¿De cuánto es? Hoy en día está dando 155 mil pesos y el mes pasado me depositó 160. ¿Y cuánto es lo que el tribunal ordena pagar? Los papeles están ahí. Es que esa mediación fue el año 2019. La verdad no me acuerdo a cuál fue el acuerdo. Y lo que sí sé es que cuando yo le hice la retención del 10%, le llegó a él un reajuste, que eso fue automático. Yo no lo pedí. 158 872. Esa debería ser hoy día la pensión. Y usted dijo que la relación directa y regular no se estaba respetando. O sea, la relación con sus hijos. ¿No está viendo a los niños? Mire, la última vez que los vio fue el 25 de diciembre del año pasado. Ya. Porque yo viajé de Los Ángeles a San Carlos a ver a mi mamá. Ya, don Francisco. Y yo se los llevo. A ver, separemos las cosas. Sí. Cuando la señora señaló que se había sentido apoyada, no estaba hablando del apoyo a sus hijos, que esa es una obligación y deber, que tiene que ver con usted y no con su nueva pareja. Lo que ella señaló es una cosa afectiva de ella como ser humano, como persona, como mujer, como pareja. Y en eso usted no tiene nada que opinar porque ella es libre de sentirse apoyada con quien quiera, donde quiera y cuando quiera. Lo tengo claro. Respecto al tema que usted quería hablar, que según usted, ella también había sido infiel. ¿A qué se refiere? ¿Ah? ¿A qué se refiere? El 2018. Cuando ambos estuvieron con otras parejas. Sí, correcto. Ah, en el caso de ella se llama infidelidad y en el suyo se llama conocer a otra persona. Sí, porque de eso es que cuando ella empezó a andar con la... Es un diálogo, es un diálogo. En el caso de ella, le pregunto, se llama infidelidad y en el caso suyo se llama conocer a otra persona. No, pero espérenme un poquito. Respóndame lo que le pregunto y seguimos. Para mí, infidelidad. ¿La de ella? Sí. ¿Y la suya no? Sí, también. ¿Y entonces? Yo reconozco la infidelidad mía. ¿Y entonces te reclama? ¿Pero sabe lo que pasa, señorita Camila Gloria? Discúlpeme. El 2018, cuando yo salí de la casa, ella entró en una relación con un excompañero de ella. ¿Ya? ¿Y usted con otra persona? No, pero ella ya estaba con esa persona porque resulta que ella misma después me contó que incluso había ido a un motel con esta persona. Y el joven viajaba de San Carlos Ñuble a Los Ángeles a verla. Nosotros estábamos separados, señorita Carmen Gloria, cuando nosotros nos separamos, de hecho, el año 2018, en enero del 2018, hacía más de un año que nosotros no dormíamos juntos. Pero seguía a mí. Estábamos, estuvimos viviendo juntos, sí, porque él no se quería ir de la casa porque me costó un mundo sacarme de la casa. ¿Entonces ambos fueron infieles? Bueno, si a eso se le llama infidelidad, no lo conozco. Pero estar casado con una persona, viviendo en la misma casa, irse a un motel con otro señor, es ser infiel. Sí, 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 lo reconozco y no me duele decirlo. Ya, ¿concluimos entonces que ambos fueron infieles? Sí. Entonces no tienen que sacarse nada en cara en uno al otro porque ninguno de los dos cumplió con la obligación del matrimonio. Son decisiones que yo he tomado en mi vida. Ya, sigamos adelante, señor. La relación directa y regular con sus hijos, ¿qué le pasó? ¿La molesta un poquito? Mire, ella hace un ratito atrás le dijo que ella no podía encontrar trabajo en lo que ella se desempeñaba, ¿cierto? Yo no le pregunté ni os haría preguntarme. No, pero ella, como TENS, sí, sí, sí salió. No es tema de audiencia. Pero resulta que ella es TENS, es técnico en parvularia, estudió administración de empresas y es peluquera. O sea, dentro de esas cuatro profesiones no va a poder tener algo que se le asome, no solamente en lo que es medicina. No sé si escuchó todo lo que ella dijo, pero ella dijo que había trabajado en varias otras cosas, que estaba buscando trabajo en cualquier cosa. No sé si usted lee la prensa en este país, pero está bastante alta la tasa de desempleo y la situación de la empleabilidad. Entonces lo que le afecta a ella no es algo insólito, raro, extrañísimo. Hay mucha gente que está pasando con una asociación similar. Qué bueno que usted no. No, caballero, le pregunté por la relación regular de sus hijos. No está viendo a sus hijos y la última vez que lo vio, según la señora, fue en diciembre del año pasado. Y porque mi pareja nos llevó, señorita, a San Carlos Ñuble. Mi pareja nos llevó y él hizo que... Él nos fue a retirar a la casa de mi mamá y mi pareja se nos tuvo que ir a buscar a la casa de él porque él no nos podía ir a dejar a la casa de mi mamá. O sea, mi pareja tiene que andarle trasladando a los niños máximos para que él los vea. ¿Qué hace? En esa oportunidad fue así. Y nació solamente en esa oportunidad. Yo le voy a decir, le voy a hacer una consulta a Silvia Camengloria. Si usted tiene sus hijos, ¿cierto? Y está en la misma condición mía. Cuando mis hijos, ¿cierto? Tienen la visita y yo le aviso a ella. ¿Sabes qué? Este fin de semana me toca a mí que los niños vengan. ¿Yo tengo que mandarle plata a mis hijos para que vengan a verme? Por supuesto. ¿Y por quién es? ¿O viaja usted a buscarla? Es lo que he hecho. Es lo que he hecho. Entonces, ¿para qué me pregunta lo que sabe? Es lo que he hecho y a ella, pero a ella no le contas. ¿Algo más para responderme lo que le estoy preguntando hace ya cinco minutos y no me responde? Dígame. ¿Por qué no ves a sus hijos desde diciembre del año pasado? Por trabajo, señorita Camengloria. Y no fue... Mire, casualmente, en una oportunidad que yo no pude ir a verlo el fin de semana, lo conversamos y me dijo, ¿sabes qué? ¿Lleguemos a un acuerdo? Ya le dije, ¿leguemos a un acuerdo? ¿Qué necesitas? Te presto, me dijo, así mismo. Te presto a los hijos, me dijo, los fines de semana. No, te dije así. Te presto a mis hijos los fines de semana cuando sean largos. Le dije, por último, aprovecha los fines de semana largos para que los vean ya que no los pueden ver cada 15 días. Ahora mismo partimos con el fin de semana de Semana Santa. Y, desgraciadamente, yo fui a buscarlos a Los Ángeles. Bueno, aparte de ir a otro tema también. Fui para traérmelo a Los Ángeles y mi hija enferma. Me devuelvo mi hijo el día sábado o el día viernes enfermo. Entonces, ¿cómo? Yo no puedo hacer milagros, yo no los puedo. Pero en todo el verano no los había visto. Y justo para la Semana Santa los niños se enfermaron. O sea, ¿es mi culpa que se enfermen justo para la Semana Santa? Los niños se enferman. Yo no le estoy echando la culpa a usted. ¿Escusas? ¿Sinceramente? ¿Escusas? ¿Cuánto tiempo lleva con su nueva pareja, señora? Alrededor de dos años y medio, señorita Carmen Gloria. Dos años y medio, dos años y siete meses. La verdad es que no llevo bien la cuenta. Dejémoslo, señorita Carmen Gloria, disculpe. ¿Dos años y siete meses? ¿Y estamos separados de Julio? ¿Qué opina usted, caballeros, y las relaciones de... Pero por eso le digo. ¿Estamos separados de Julio? O sea, dos años y siete meses. Julio del 2019, caballeros. Sí, y ahora en julio del 2021. 22, caballeros. Van a ser tres años, perdón. Vamos al 22. Van a ser tres años, o sea, prácticamente... Entonces, si lleva dos años y siete meses, está bien. Ya estábamos separados, entiéndelo. Y lo otro, señorita Carmen Gloria, disculpe que se lo vaya a decir, pero yo sé que no me tengo que meter en la vida de ella, pero la pareja que tiene no me gusta. No me gusta, sinceramente, ¿sabe por qué o no? No le gusta, ¿por qué? No, porque resulta que yo tengo... ¿No tiene que gustar a mí, no a ti? Yo tengo... No, sí, está bien, está bien lo que dice ella. Pero resulta que yo tengo un hijo y tengo una hija que vive dentro de esa casa. ¿Y? ¿Ah? ¿Y? ¿Y quién me dice que el día de mañana no les puede hacer algo a ellos? Perdón. Pedro, ¿los ha llenado de amor? ¿Los ha llenado de amor, de cariño? No me cuenta, no me cuenta. ¿De cariño? Entonces, esta señora no podría nunca tener otra pareja viviendo en la misma casa. Mi hija menor es... Sí, yo sé que sí. ¿Podría? Sí. ¿Pero tendría que aprobarla usted? No, no necesariamente, pero en este preciso momento, ¿por qué? Mi hija menor es súper cómplice con mi pareja. Señor... Señor, 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 usted ya no es la pareja de ellos. No, sí, yo sé que no. Usted no tiene nada que opinar. Sí, pero tengo dos hijos que viven dentro de la casa de ella. Pero ella ni es libre de rehacer su vida cuando quiere y con quien quiera. ¿Tiene algún indicio usted que lo haga sospechar de algún peligro? ¿Ah? ¿Tiene algún fundamento que lo haga sospechar? Por el momento no, ¿pero quién me dice más adelante? Si mi hija tiene... Entonces no podría tener relación con nadie. ¿Te ha hecho el favor hasta de llevarlos a tu propia casa para que tú los veas? ¿Y dudas de él? Sí, dudo de él y siempre... Oiga, pero si... ¿Cómo no voy a dudar de él si él se interpuso en la relación entre los dos pequeños? ¿Deberías estar agradecido de él? ¿Cómo se interpuso? ¿Deberías estar agradecido de él? ¿A qué se refiere con que se interpuso? Cuando yo salí de la casa y antes fue la persona que empezó a trabajar a mi señora. Y ahora vive con ella. Señorita Carmen Gloria, ¿a qué se refiere con trabajar? Yo salí a trabajar, yo manejaba en ese tiempo colectivo, ¿cierto? Yo salí a trabajar, él también, y resulta que yo me daba vueltas por alrededor de mi casa y estaba el auto de él estacionado en la casa mía. Trabajo que mi pareja... Ah, ¿se conocían? Sí, sí, éramos amigos. ¿Éramos amigos? Éramos, éramos. Sí. Ahí está la raya. Nos conocíamos, éramos un grupo de amigos que nos conocíamos hace más de 10 años, señorita Carmen. Sí, pero resulta que él también... En esos 10 años, mi pareja se alejó un tiempo de nosotros durante 7, 8 años más o menos. ¿Y por qué se alejó? Porque él hizo pareja con otra persona. Vivía muy cerca de nuestra casa y tuvo su pareja. Era libre, él era divorciado, era libre de tener la pareja que quisiera y yo seguía casada con él. No teníamos nada en ese momento, él era libre de hacer lo que quisiera. Después, cuando mi pareja se acerca a nosotros, mi pareja hoy en día, que en ese entonces era nuestro amigo, se acerca a nosotros en el momento de fallecimiento de mi hija, nos empieza a apoyar y todo el cuento. Ay, se me fue el hilo. Empezó a crecer esta relación. Pedro está acá en el programa. Y, don Pedro, ¿cómo está usted? Bien, buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Bien, gracias. Oiga, don Pedro, ¿no quiere venir a conversar con nosotros acá? Para que podamos conversar directamente. La verdad, he visto, he escuchado tantas cosas que no... ¿Sí? Venga para acá, puede apoyar a doña Pilar ahí al lado. Disculpe, me voy a decirle a Carmen Gloria, pero esto es tema de mi ex señora... Usted, usted puso en esta situación a don Pedro. Pero usted lo sacó al baile. Así que ahora, agárrese los pantalones, porque ya que puso el tema, y enfrente la situación. No, Pedro, vaya ahí al lado de doña Pilar para que la apoye. Ella tuvo una relación con otra persona. Ya estaba separada. Esta relación ya terminó. Yo sé que no me tengo que meter en la vida de ella. Mensajes para el niño Iván y venían hasta que un día yo me lo paré y le dije que ya basta. Baja la revolución, por favor. Papá, deja a mi mamá tranquila. Por favor, sepárate. Es una mujer. Es la madre de sus hijos. Venga para acá, puede apoyar a doña Pilar ahí al lado. Disculpe, me voy a decirle a Carmen Gloria, pero esto es tema de mi ex señora y mi hijo no es... Usted, usted puso en esta situación a don Pedro. Usted lo sacó al baile. Así que ahora agárrese los pantalones porque ya que hemos hecho el tema y enfrente la situación. Don Pedro, vaya ahí al lado de doña Pilar para que la apoye. ¿Cómo fue esto? Nos sorprendieron al final de la conversación diciendo que ustedes se conocían hace muchos años, que usted siempre fue amigo de la familia. Y doña Pilar dice que con el fallecimiento de la hija es cuando ustedes dos se acercan y ustedes empiezan a apoyarla en este proceso y a estar muy presente en este proceso, lo que finalmente termina en una relación. Así tal cual fue. Pero esto fue una cercanía hacia ella porque la vi muy mal. Muy mal. Entonces ahí empecé a apoyarla. Apoyarle ánimo porque ella estaba un día, estaba un día. Entonces traté de levantarla de lo que podía, darle ánimo, surgir, sacarla. La levantaste. Tomar aire, salir a tomar aire, en fin, para que pudiera salir del paso que estaba caminando ella. Y es en esa misma instancia, en ese mismo tiempo, según el relato de ambos, en que se produce el quiebre de la relación del matrimonio. O sea, él se va, ella es enojada porque supuestamente le habrían sido infiel. Él niega esta infidelidad, dice que es un mensaje que le llegó un año después. Más allá de los nimes y diretes, ¿se produce el quiebre de la relación en ese momento cuando ustedes ya estaban cerca? ¿Ya estaban en esta relación? Ya venían mal, ya. Venían mal. Pero nosotros no estábamos en una relación cuando... No estábamos en una relación los dos. Nosotros quebramos. Éramos amigos, era un grupo de amigos, como dice la señora Pilar. ¿Qué pasó cuando don Francisco se entera de que ustedes tienen una relación? Uf. Bueno, cuando se enteró, perdón, perdón que lo interrumpa, cuando se enteró él, yo fui el tropiezo de la separación de ella. Claro. Segur lo que pensaba él. A mí de la infidelidad de nuevo, que yo había tenido la culpa, empezó a mandar el mensaje a los niños que está el tío en la casa, está tomando once, está con ustedes, se fue el tío ya. Mensajes para los niños iban y venían hasta que un día yo me lo paré y le dije que ya basta porque los niños... ¿Con los niños y en ningún momento habló con usted o con usted? A mí sí, a mí me habló, qué hacía con él y qué sé yo. ¿Y a usted, don Pedro, fue a hablar directamente con usted? Y sí, igual la amenaza, se me tiraba encima una vez. No, perdóneme, una vez, una vez. Yo nunca me tiraba encima de él, que no sea mentiroso. Una vez. Y eso se lo aseguro y te lo aseguraste de él. Cuando trabajamos en un colectivo, él se me paró en el capó. No, no seas mentiroso. Esa es una cosa. No mientas. Dos cosas. ¿Y qué testigo? Yo lo traté a él cuando éramos amigos, muy amigos, porque hasta le busqué trabajo. Ah, fueron muy amigas, no se lo conocían. Sí, sí, hasta le busqué trabajo. ¿Dónde me buscaste el trabajo? Hasta le busqué trabajo a los colectivos, le dieron trabajo, no le querían dar. Oye, no sé. No le querían dar porque era un irresponsable. Porque era un irresponsable, señorita Carmen Gloria. De tal forma... Dejaba a los autos votados porque a él le pasaban autos. Sí, señorita Carmen Gloria, yo siempre sido responsable. Por eso es que tengo todo lo que es lo de mi hijo al día y aparte más. Ay, ¿ahora? Caballero. ¿Cómo que ahora? Caballero. Pero caballero. Pero me extraña que lo diga ahora. Señor, tengo aquí los documentos. Usted está al día con la pensión porque lo retuvieron al 10%. Si no, no estaría al día. No, perdóneme. No, perdóneme usted. No, 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 no. Es que resulta que aquí hay supuestos. ¿Qué pasa, nuestro psicóloga Pamela Lagos? No, no, no. No, discúlpeme, yo no soy caradura. Sí lo es. ¿Por qué? Porque resulta que estaba planeado ya... Ah, estaba planeado que le retirara al 10%. No, para darle la plata a mis hijos. Pamela, hay rasgos clarísimos y aunque suene repetido y aunque la gente diga otra vez con la misma cantinera, pero son muy reales, de un machismo aquí exacerbado. Parte de esto y me pone la voz de alerta y las para todas las antenas cuando dice, ella me fue infiel. Yo tuve una relación. Era la misma situación, son ambas dos personas adultas, ambos deciden quebrar esta relación. Ambos se vinculan con unos terceros y por lo tanto, si calificamos de infiel, ambos son infieles, o sea, calificamos como relaciones paralelas, ambos son relaciones paralelas. Sin embargo, él hace el distingo, como que el hombre tuviera el derecho a explorar, pero la mujer no. Ahora, este otro cuestionamiento. Yo no sé quiénes son los hombres con los que se va a meter mi ex mujer y por lo tanto el peligro que corren mis hijos. Bueno, ya la inversa, quiénes son las mujeres con las que se va a vincular él y estarán en riesgo los hijos con las mujeres. Él tiene que darle el pase para aceptar una relación o no. Y eso ha llevado hasta la exacerbación, como es esto, de la pensión de alimento. No, es que yo tenía presupuestado que con el 10% iba a pagar. Evidentemente que ninguno de todos los papás que le retuvieron la pensión del 10% por impago de la pensión de alimento lo tenían presupuestado ni lo habían soñado, pero les llegó. Efectivamente, en don Francisco hay varios rasgos machistas e impulsivos en él. En todo su relato, en cómo él va contando la historia, hay que valorar algo súper importante en esta pareja. Los dos cuentan exactamente las mismas historias, están súper de acuerdo. Ninguno acá trata de cambiar el relato. Lo que pasa es el prisma con el que marcan este relato y cómo lo van expresando en lo que cambia y es lo que va marcando los rasgos machistas y con ciertos indicadores controladores que manifiesta don Francisco. Control que se trata de mantener incluso hasta el día de hoy con el tema de la nueva pareja y que pueda tener o no la señora Pilar. De hecho, cuando yo hablé con él, él me dijo textual, ella tiene pareja ahora, ella es la que está siendo infiel porque no estamos divorciados, yo no tengo pareja todavía. O sea, aparece en él toda esta sensación de que acá como si siguiera siendo un objeto, un objeto, una propiedad. Cuando la verdad es que tenemos una pareja en donde además acá ya hubo una separación previa, hubo un intento nuevamente y las dos separaciones fueron por exactamente la misma forma. Fue muy parecido con lo que se separaron en 2018, ¿no es así señora Pilar? Sí. ¿Qué pasó ahí? En 2018, bueno, nosotros como yo ya le contaba, habíamos estado separados, veníamos separados de pieza, hacía bastante tiempo ya, y él una noche, que yo estaba, bueno, yo dormía con mi hija menor en mi cama y él dormía en una pieza aparte, él se acerca a mi pieza y yo le digo, ¿qué estás haciendo tú aquí? Y me empieza a hablar, bueno, en su tono golpeado porque él habla así, como usted lo ve, que no, que yo te amo, que yo quiero estar contigo y qué sé yo, y yo me paro de la cama porque yo ya veía venir la pelea, la discusión y todo, entonces me paro de la cama lentamente porque estaba mi guagua, mi hija durmiendo, entonces me paro lentamente, me acercó a la ventana a encender un cigarro y él me toma, ¿puedo mostrarlo con él? Me toma de esta parte, no, me toma de esta parte y me da un beso a la fuerza y en eso tenemos un forcejeo, yo no me acuerdo si yo le di un manotón, le pegué un palmazo o algo y lo tiré hacia atrás y él me vuelve a tomar de los hombros fuerte y me lanza contra la cama, encima de la cama, fuerte. En ese golpe despertaron mis tres hijos, perdón, mi hija menor que estaba en mi cama y mis otros dos hijos que estaban, mi hija mayor todavía estaba con nosotros, se acercan a la pieza y en ese momento fue cuando yo me di cuenta, señorita Carmen Gloria, que mi hijo del medio había crecido. Y que me podía defender, porque él le mandó un golpe a una muralla que del puro golpe le hizo un hoyo gigante y lo enfrentó, fue la primera vez que él enfrentó a su papá y le dice, papá, deja a mi mamá tranquila, por favor, sépárate, déjala vivir en paz, déjala que sea feliz. En ese momento, señorita Carmen Gloria, yo recién me di cuenta que mi hijo me podía defender. Siendo muy chico todavía, ¿no? Porque hoy tiene 13 años mi hijo, ¿no? No, hoy tiene 18. O sea, tenía 15 años. Tenía 14, sí, como 14, 15 años. Y en ese momento, él llega enfrentando al papá y él le dice, pero hijo, si yo a tu mamá la amo y qué sé yo. Y se empieza a defender, como siempre, porque él por delante de los niños se victimiza siempre. Entonces, que yo la amo y qué sé yo, le dice, papá, muéstrame tu celular, muéstrame tu celular. Es que lo tengo abajo. Mi hijo corre hacia abajo, vuelve en fracción de segundos con el celular en la mano y le dijo, ¿esto es lo que tú amas a mi mamá? ¿Esto es lo que tú amas a mi mamá? Y tenía fotos de mujeres semidesnudas. Eso era lo que mi hijo me dijo. Lo que usted relata y lo que hemos... ¿Cómo puedes decir eso si son mentiras? ¿Mentiras? ¿Fotos de mujeres desnudas? Oye, perdóname, pero no... Está mi hijo, tiene 18 años y puede atestiguar si es que la señorita Carmen Gloria lo llama. A ver, señores, lo que ustedes han relatado es lo que acaba de decir. Que solo lo refleja a usted en lo que es, en lo que trata de ocultar. Señorita Carmen Gloria, me duele. No, es que no voy a aguantar lo que acaba de decir. A estos valentoncitos, que se creen valientes, que se creen valientes, me deja hablar, me deja hablar. Háblenme. Por supuesto que usted se cree valiente. ¿Qué se ha imaginado de tratarla de gallina? Es una mujer. No fue del punto de vista. Es la madre de sus hijos. No fue del punto de vista que usted lo está viendo. Me importa bien poco desde qué punto de vista lo dijo. No lo diga de ninguno. Bueno. Sin embargo, esa sola palabra refleja todo lo que estábamos analizando antes de su machismo. Y todo el relato que ella cuenta demuestra una situación que a veces poco se habla y que es yo creo que la que más llama confusión cuando estamos hablando de estos machismos exacerbados. Que se tiende a confundir el amor con esta posesión. Entonces, claro, él tiene derecho a serle infiel, a vincularse con otras personas, a ir y volver, a golpear, a maltratar, a forzar una relación porque usted es de su propiedad. Y como es de su propiedad y la trata como una cosa suya, él decide si se separan o no, él decide si usted tiene o no tiene una nueva pareja y quién es esa nueva pareja. Y él decide cuándo este matrimonio se tiene que terminar o no. Y acá, claro, está en una audiencia donde hay una mujer feminista, yo, dirigiendo esta audiencia y no lo deja hablar y está desesperado. Y como está desesperado, le grita entre los dientes pensando que yo no escucho de acá estas ofensas. Y después viene acá a decir, yo no ofendo. Haciéndose el... Porque está esta cosificación del otro, en la que el otro pasa a ser un objeto, una cosa, y yo puedo, por ende, hacer lo que quiera con ese objeto. Cuando dejamos de ver al otro como persona, las relaciones llegan a estos extremos. Extremo que increíblemente, yo creo que acá hay algo que hay que agradecer mucho a la señora Pilar, que no se ha traspasado a los hijos. Estamos hablando de una pareja que se separó en pleno duelo y en uno de los peores duelos que puede existir. En el duelo más doloroso que puede haber. En ese minuto se quiebra esta relación de una manera muy difícil. Y pese a todo eso, yo hoy día pude hablar con los hijos de 18 y 13 años. No están enojados con el papá. No tienen una gota de rabia. Dicen que fue un alivio a la separación porque se acabaron las peleas. Que están tranquilos con su mamá y con la pareja de su mamá. Es que eso es increíble. Si uno recorre toda la historia, es evidente que esto no iba para ninguna parte. Es evidente que no iba para ninguna parte. Es evidente que estos niños vieron la violencia. Es evidente que la vivieron. Es evidente que podrían estar y no querer saber nada, nada de don Francisco. Sin embargo, dicen que hablan con él, que se llevan bien, que prefieren que los vaya a ver a la casa porque no se llevan tan bien con la abuela, cosas de adolescente. Son niños que están y han sanado. Y acá la señora Pilar hizo la pega. Estos niños fueron a terapia, han trabajado el proceso. Es un trabajo precioso de sanar a sus hijos que usted ha hecho. En gran parte ha sido gracias a Daniel, a perdonar a Pedro también. Porque él me ha apoyado a mí y yo he sido capaz de levantarlo a ellos. Si él no hubiese estado conmigo, yo habría estado en el suelo. Porque le voy a decir que a mí, después que falleció mi hija, yo sí tuve alto apoyo. Pero empezaron a pasar los meses y las amigas dejaron de estar. Por supuesto. Los conocidos dejaron de estar. La familia dejó de estar. Y el único que siguió presente fue él. Es lo que tiende a pasar. Entonces, el único que ha estado conmigo, el que, no sé, yo creo que ya lo tengo aburrido todas las veces que me he caído. Y de todas las veces que me ha levantado. Pero ahí estamos. Ahí estamos. Sí, pero tampoco se resta mérito usted. Acá hay un mérito propio. Por eso le digo, él ha levantado a mí. Yo no dudo que este camino lo hubiera recorrido usted acompañada. O sola. Pero lo hubiera recorrido igual. Así que... Así es. Uno nunca sabe quiénes son las parejas que están al lado. No pienso nada, ni estoy prejuiciando al caballero. Sí. Pero uno tiene que saber quién es uno. No sé, yo sé que igual soy capaz de salir adelante sola. ¿Algo más que agregar, Pamela? Nada más que siga su proceso, que todavía hay que darte por sanar. Sí, mucho. Y eso hay que trabajarlo. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Yo creo que la relación directa y regular con sus hijos, señora, del padre con sus hijos, sus hijos tienen las cosas bastante claras. Más claras parece que ustedes dos. Sí. Déjela. Sí, yo te lo dejo. Si él se preocupa, si él los va a buscar, qué bien. Si no lo hace, él se lo pierde. Sí. Si a usted le molesta tener que viajar a buscar a sus hijos o cubrir los gastos para que sus hijos vayan hasta el lugar que esté usted, usted se los pierde. Eso es lo que corresponde y eso es lo que tiene que hacer de acuerdo a la resolución del tribunal. Si a usted le molesta tener que viajar a buscar a sus hijos o cubrir los gastos para que sus hijos vayan hasta el lugar que esté usted, usted se los pierde. Eso es lo que corresponde y eso es lo que tiene que hacer de acuerdo a la resolución del tribunal. Divorcio. Señora, ustedes se contrajeron matrimonio en el año 98. Sí. Llevan separado más de un año, prácticamente tres años a la fecha. Sí. Usted viene a pedir el divorcio. ¿Usted está de acuerdo en divorciarse de la señora? Sí, pero tengo una consulta. ¿Se la puedo hacer? ¿Cuál? Lo que pasa es que dentro del matrimonio ella adquirió una casa. Sí. ¿Ya? Adquirió una casa con recursos de ella y todo. Sí. Yo lo reconozco que ella adquirió su casa, todo listo, pero ahí en ese sentido, ¿qué pasa con la parte civil? Nosotros somos con participación en las gananciales. La participación en las gananciales es tu aparecimiento en la sociedad conyugal, donde durante la vigencia del matrimonio se conforma una sociedad, donde entra el patrimonio de ambos cónyuges y después se divide para cada uno lo que hayan ganado. Pero esta casa la adquirió ella solo para ella. Ah, ya. Listo. No, si era consulta, más que nada. Desde el día uno que está reclamando la casa. No, no, no. Me imagino que usted va a renunciar a los gananciales que le hubieran correspondido en el régimen de participación en los gananciales. Yo con mi casa me quedo conforme. Por supuesto. Ya, entonces, ambos están de acuerdo en divorciarse. La pensión de alimentos está fijada. Hoy día equivale a 158.872 pesos. Y la relación directa y regular a convenir libremente entre los padres, ya que no hay un régimen que podamos establecer, porque el caballero vive fuera de Santiago y no sabe qué días puede y qué días no puede venir a buscar a los jóvenes. ¿Es así? Señorita Carmen Gloria, ¿no habrá la posibilidad de algún aumento en la pensión? ¿Hay posibilidad de algún aumento en la pensión? En este momento no, señorita Carmen Gloria, porque estoy sin trabajo. Quiero cesante a 115 y llegué atrás. Pero si usted no me estaba diciendo que todo el mundo tenía trabajo hace un rato. Ah, sí. Usted no me estaba diciendo que era tan fácil tener trabajo en este país. Mire, justamente, yo trabajo en una empresa constructora. No, si yo atiendo sus características, pero no, se lo está contradiciendo. Pero por eso... Cuando hablábamos del trabajo de ella, dijo, si todo el mundo puede trabajar en lo que quiera en este país, dijo usted. Obvio, yo estoy ya buscando trabajo. Entonces trabaje en lo que sea, pues, caballero. ¿Está de acuerdo, entonces, en mantenerla, caballero, en nuestras condiciones? Sí, ojalá que se comprometa a aumentarle cuando tenga trabajo. Usted puede en el tribunal solicitar el aumento cuando lo considere pertinente, ya sea o porque aumentan los gastos de los niños o porque el señor tiene mejores condiciones económicas. Lo que pasa es que solo se lo pido porque mi hija menor está con un problema de obesidad que la tengo en control y él lo sabe y tiene... Pero él acaba de señalar que no está trabajando y que no está en condiciones. Ya, entonces redactamos un acuerdo de divorcio donde se establece que llevan más de un año separados de hechos, que no han reanudado la vida en común, que ambos renuncian a su compensación económica, que la señora renuncie también a los gananciales que pudieran corresponderle, conservando su patrimonio reservado y que la pensión de alimentos se mantiene en la suma establecida por el tribunal y la relación directa y regular a convenir libremente entre los padres. ¿Están de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Nuestra producción los va a citar a firmar este acuerdo de divorcio y luego será presentado al tribunal para su aprobación y posterior inscripción en el registro civil. Y con esto cerramos la sesión. El equipaje permitido por la mayoría de los vuelos que llegan a Chile es una maleta de 23 kilos. ¿Qué dejarías atrás si tuvieras que cambiar de país? En ICI trabajan 542 personas de diferentes países y todos ellos tuvieron que construir sus hogares desde cero. Por eso sorprendieron a Joe, Giancarlo y Alejandra, trayéndoles eso que extrañaban, porque a veces a una casa solo le faltan unos gramos para convertirse en un hogar. Hoy queremos hablar sobre un tema que afecta y preocupa a muchos chilenos. El fantasma, D.com. Para entender de qué se trata este registro, ponga atención a la nota que preparó nuestro periodista Gustavo Flores y a la vuelta conversamos acá de importantes consejos. ¿Qué siente cuando escucha la palabra D.com? Seguramente lo asocia a algo negativo. Eso por lo que nadie quiere pasar y es que afecta en varios aspectos a quienes se encuentran en esta situación. Como por ejemplo, la imposibilidad de optar a cualquier tipo de crédito, ya sea hipotecario, automotriz o de consumo. También podría quedar fuera de un puesto de trabajo o incluso el arriendo de una propiedad. Un verdadero castigo financiero a quienes se ven imposibilitados de pagar sus deudas. Situación bastante difícil que refleja la realidad de muchísimos chilenos. Y es que son más de 4 millones las personas que se encuentran en D.com. ¿Pero qué significa esto? Bueno, en su definición es el directorio de información comercial, pero en la práctica no es más que una gran base de datos que reúne la información de todas aquellas personas mayores de 18 años que tienen una o más deudas impagas e informadas a Equifax. ¿Pero qué deudas entra en este registro? Ponga atención. Son todas aquellas en casas comerciales, cuotas de créditos de consumo o hipotecarios y pagarés a organismos públicos y o privados. Pero, ojo, no se incluyen deudas en servicios básicos como agua, luz, gas, teléfono y tampoco autopistas, ni deudas educacionales como el CAE y los créditos Corfo. Bueno, ahora que sabemos cómo funciona D.com, surge otra gran pregunta. ¿Es posible salir de este registro? ¿Existen o no alternativas? Bueno, saque lápiz y papel y ponga bastante atención, porque lo resolveremos ahora en el estudio. Y ya estoy acá con nuestro querido Mario Espinosa del Grupo Defensa que nos va a explicar todo lo que tenga que ver con D.com. Llamó la atención, lo primero, esto, es Dirección de Información Comercial. O sea, era un archivo de información comercial y hoy en día es solo conocido por el registro de las deudas, más que cualquier otra cosa. Así es. Como decía bien Gustavo en la nota, es una base de datos, es una gran base de datos que se ocupa para información comercial, para evaluación de riesgo y por lo tanto genera no solo un registro de las deudas de las personas, sino que también algunas otras informaciones relativas. Cuántas propiedades, cuántos autos, acciones. Participación en sociedades, una serie de cosas, pero el D.com es conocido porque ahí están en las deudas morosas y por lo tanto hoy día afecta a más de 4 millones de personas. ¿Desde cuándo te pueden ingresar a D.com? ¿Con un atraso simple de un par de semanas, de meses? ¿Cuándo ingresa uno? Uno puede, no es que ingresa, sino que te informan a D.com o caes en D.com una vez que se genera el vencimiento por un periodo completo de la deuda. O sea, por ejemplo, si una vencida hoy, al vencimiento de la siguiente, a 30 días, se puede volver a informar entonces a morosidad, que primero es una información de morosidad, y luego pasa a ser ya eventualmente de protesto de algún documento. Ah, hay dos categorías. Hay dos categorías, sí. Morosidad, que es cuando estoy atrasada en el pago de la deuda, y ya después de protesto, cuando se protestó el cheque, el pagaré, cualquier cosa. La letra de cambio, eso es cuando generalmente, hablando de pagarés y letra de cambio, créditos de consumo, cuando la morosidad persiste durante un cierto tiempo, entonces pasa de ser morosidad ya a un protesto. ¿Cómo salgo de D.com? ¿Va a depender si estoy en morosidad o protesto? Salir de D.com es la gran pregunta para las personas generalmente. La forma de salir de D.com básicamente son tres. La primera es pagar o repactar la deuda. ¿Pagar o repactar? O sea, si repacté, ¿me tienen que sacar? Así es, porque la repactación es un crédito nuevo, por lo tanto, que paga el crédito que estaba moroso, y por lo tanto, si tú repactas, generas un nuevo crédito con nuevas condiciones. Y eso aplica tanto para el caso del protesto como para el caso de la morosidad. La forma de salir de D.com es indistinta según una u otra forma. Da lo mismo si estás en morosidad o en protesto, pero la forma de salir de D.com sirve para todas. Ya. ¿Solo esas dos formas? No, hay otras también. Está la ley de insolvencia y reemprendimiento, ya que si tú te sometes a alguno de los procedimientos que contempla la ley 2720 o de insolvencia, uno de los efectos y beneficios que tiene es la rehabilitación financiera del deudor. O sea, esto es la declaración de quiebra que habla uno en términos comunes. Y renegociación, porque recordemos que la renegociación también es un procedimiento que la ley contempla, que es este procedimiento gratuito, administrativo, que no es judicial, que no requiere de abogados y que también te permite pactar nuevas condiciones de pago y salir de D.com. La otra es la quiebra. O sea, si yo me declaro en quiebra o renegocio mi deuda, debiera borrarme de D.com. Eso es un efecto que la ley establece, por lo tanto, aquí les gusta, a quien no le guste, lo tiene que hacer y eso es uno de los efectos que la ley establece. Ya. ¿Alguna otra forma? La otra es la prescripción, que también lo hemos hablado en el programa. La prescripción es un modo de extinguir las deudas, las obligaciones por el transcurso de un determinado periodo de tiempo durante el cual el banco o mi acreedor no me demandó y por lo tanto pasó el tiempo que tenía para hacerlo. Cuando hay una deuda que está prescrita o una acción ejecutiva que está prescrita, que dependiendo será el plazo de un año en el caso de la acción o cinco años en el caso de la deuda, yo puedo ir con mi sentencia donde el juez constató que se cumplió el plazo y declaró la prescripción. O sea, ¿tengo que hacer un procedimiento? Hay que hacer un procedimiento judicial, ya sea demandando yo a mi acreedor o bien defendiéndome de la demanda de mi acreedor y alegando la prescripción si es que se cumple el requisito. Esa sentencia que declara la prescripción, ya sea porque me defendí o porque lo demandé, me permite eliminar... Es suficiente para borrar. Es suficiente. Pagar y repactar, voy directamente al acreedor. Liquidación, la ley de insolvencia o renegociación, ¿necesito abogado en la prescripción si o sí necesito abogado? Pagar y repactar directo al acreedor, generalmente no es la más conveniente, o sea que bien las cuentas, las repactaciones multiplican la deuda, por lo tanto ahí informe si cotice bien, si es que le conviene o no. Muchas veces repactamos un crédito y sale mucho más caro y después no lo puedo cumplir. En el caso de la ley de insolvencia, la renegociación es gratuita, no requiere abogados así directamente en la superintendencia de insolvencia. La liquidación o quiebra, ese sí es un trámite que es judicial y que requiere de abogado especialista, lo mismo que la declaración de prescripción. Perfecto. Don Gustavo Flores, nuestro periodista, tiene algunas preguntas que quiere hacerte de nuestras redes sociales. Así es, Carmen Gloria, porque tal cual como tú decías al inicio de esta sección, son varios los chilenos que se involucran en esta situación y por lo tanto también existen muchas preguntas que hemos recogido a través de redes sociales. Y nos llama la atención el testimonio de una persona que nos cuenta que su arrendatario dejó de pagar los gastos básicos y también el arriendo y quiere saber si es que él también podría ingresar o no a este registro. Gastos básicos, Mario, dejó de pagar la luz, el agua, el servicio de teléfono, de internet. ¿Va eso a los registros? No, eso no se informa Adicom, no se informa al boletín comercial. ¿Ningún servicio? Ningún servicio básico porque uno de los requisitos, como decía la nota, es que conste en un título ejecutivo y ninguna de esas obligaciones conste en un título ejecutivo, además la ley expresamente excluye la información de los servicios básicos Adicom. Lo mismo ocurre con el caso del arriendo, tampoco eso se puede informar Adicom. O sea, la pregunta es que ninguno de los antecedentes que él nombra daría origen a un registro Adicom. Exactamente. Otra pregunta, Gustavo. Claro, otra de las preguntas que también se repetía es saber cuáles son las consecuencias más graves de estar en Adicom. ¿Se podría, por ejemplo, llegar a un embargo? La consecuencia de estar en Adicom es que tú quedas fuera del sistema financiero como sujeto de crédito. Por lo tanto, porque si tú vas, estás en Adicom y solicitas un crédito, te lo van a negar porque eres un cliente riesgoso y por lo tanto quedas fuera de la posibilidad de hacerlo. Y ese es el gran problema que tiene la gran cantidad de chilenos y de residentes del país que están en Adicom sobre los 4 millones. El embargo es algo que es posterior, es parte de un juicio. Por supuesto que si una deuda está en Adicom, es porque está morosa. Si esa morosidad se mantiene durante el tiempo, esa deuda se... Y pasamos a protesto. Y protesto. Y después eso se va a judicializar. La vida de una deuda es que estoy al día, estoy moroso, se protesta, se demanda. Entonces, cuando ocurre esa demanda judicial, que es en promedio 4 o 5 meses después de que yo dejé de pagarla, ahí es donde viene el embargo, pero como lo hemos hablado también en el programa, el embargo no es el retiro de los bienes, es solo un inventario y tasación. Toma nota de los bienes que están dentro del domicilio del deudor y si esos bienes pertenecen a un tercero, podría después intentarse una tercería. Oye, una pregunta que es bien común ver. DICOM ofrece además un puntaje. O sea, si yo borro esto porque hice algunos de estos procedimientos, yo no vuelvo inmediatamente al puntaje óptimo que piden algunas instituciones financieras. Tiene que pasar un buen tiempo de que tú tengas antecedentes cero para tener un buen puntaje. Claro, el DICOM se llama DICOM Score, que es un predictor de riesgo. Y por supuesto, al momento en que las instituciones financieras evalúan el riesgo, que es algo que ellos tienen obligación de hacerlo, el ente fiscalizado los obliga a evaluar el riesgo de los clientes. Pasa un tiempo, no es que tú hayas pagado de inmediato y vuelvas a tener 999, que es el score máximo, sino que tiene que pasar un tiempo de buen comportamiento, de estar al día, pagando al día y tú después puedes ir a subir. Lo importante es que existe la posibilidad de obtener un certificado DICOM gratuito. Cada cuatro meses usted puede solicitar un DICOM, un certificado DICOM gratuito sin necesidad de pagarlo y eso lo puede hacer tanto en DICOM como en el boletín comercial. Perfecto, buen dato para los que quieran revisarse que tienen algo porque puede haber una deuda ahí, a veces ni siquiera propia, a veces han mal usado la información. ¿Tenemos otra pregunta, Gustavo? Claro, es que precisamente hablando de las consecuencias de estar en este registro, tenemos la pregunta de una persona que escribe, ¿si es que podrían negarle, por ejemplo, la oportunidad de estar en un trabajo simplemente por estar en DICOM? No, no, eso es ilegal. Dentro de la evaluación que hace un empleador con respecto a postulantes a un puesto de trabajo, no puede estar en DICOM salvo y exclusivamente en aquellos trabajos que digan relación con administración de bienes o administración y finanzas de ciertas empresas, pero en general está prohibido y no puede solicitarse esa información al postulante para optar a un trabajo. Y lo otro que es importante decir que está prohibido también es usar registros antiguos para negar un crédito o negar alguna interacción con instituciones financieras. DICOM históricos que es algo que es ilegal también y así lo hemos hecho en Grupo Defensa con muchos clientes en que tratan de reinsertarse en el sistema financiero y las entidades financieras niegan por el hecho de haberse declarado en quiebra, por el hecho de haber estado en DICOM alguna vez. A lo menos lo que se exige es que si le van a negar la solicitud de un producto financiero no sea por el hecho de haber estado alguna vez en DICOM porque eso es ilegal. Podrá ser porque no tiene la renta suficiente, quizás porque no tiene la antigüedad laboral suficiente, pero no puede haber una discriminación en el sentido de haber estado alguna vez en un registro histórico. Hay modificaciones que se están discutiendo respecto a este tema tan importante para nosotros los chilenos y yo te voy a dejar comprometido a que próximamente estemos explicando esas modificaciones a la medida en la que avanza. Así es, ahí hay un proyecto de borrón y cuenta nueva que está en discusión así que bueno, ahí para la próxima lo vamos a dejar enganchado para conversar sobre eso. Muchas gracias Mario por la información que nos entrega siempre tan oportuna para nuestro programa y para nuestra gente. Desearte un muy feliz cumpleaños atrasado y voy a traer estudio también a Ricardo que está de cumpleaños esta semana. Ya, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. y no, 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 no. Gracias por ver el video.